Va a empezar siempre por acá, qué gusto. Le gusta, ¿no? Me gusta, sí. Eder Jiménez, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy elegante, caballero, muy elegante. Querida Moraima, querido Junior, como siempre, un placer. Ustedes forman parte del grupo de los virtuosos de este baila y siempre tenemos que mirarles con lupa, ¿verdad? Porque para encontrarles más detalles todavía, ¿verdad? Porque tenemos que ser más exigentes con ustedes. Me impresiona mucho... ¿Por qué tanta exigencia con esta pareja? Porque ustedes ya son... Él es profesional, vos sos cuasi profesional, ya eras profesional. Después abandonaste, después regresaste y el cuerpo tiene memoria y evidentemente el tuyo tiene mucha memoria porque me impresiona tu postura, querida, tu elegancia al bailar. ¿Qué me siento hoy? Y estás regia. Y también nuevamente a vestuario y maquillaje. Felicitaciones por el trabajo extraordinario que van realizando. Muy lindo, muy sensual, cadencioso, como corresponde esas tus caderas, ¿verdad? No puedo creer que tengas tres hijos. Reivindicás a las mujeres que después de la maternidad se quedan mucho más hermosas. Y, perdón... Natural. Natural también. De eso también. Hoy estoy muy contenta porque en las redes me están siguiendo muchísimas mujeres valientes que le mando muchos, muchos besos. Es increíble como estoy recibiendo mensajitos, fotitos que ya van al gimnasio. Y eso a mí me halaga muchísimo porque llegar a los corazones de las mujeres aquí es muy difícil. ¿Y si te hincapié en eso de que estoy solterita porque estás buscando o porque qué? No, nada, es un juego, estamos en un show. ¿En serio? No, yo en mi corazón está en modo avión ahora. Ok, acá encontraste... Perdón, ¿en un avión o dónde está el corazón? Modo avión. Ok. Ah, ¿es piloto? Modo avión. No, no. El piloto automático puso ella, ¿verdad? Que venga, si es que va a venir. En cualquier momento, ¿viste? Modo avión, ponés... Después. Bueno, si querés ser novio de Moraima, envía a Moraima al 444. Una cosa así, ¿verdad? Genial. Tienes que tener un avión como mínimo. Tienes que tener un avión. Junior, querido, vos sos un pro. Entonces, tenés todas las condiciones, los conocimientos, la técnica, etcétera, etcétera. Tu rostro nomás hoy vi así como que... Cuando hacías los levantamientos, como que abandonaron, abandonó la sonrisa ese rostro y te pusiste un poquitito tenso, parece, ¿verdad? Pero fue el único error que podría llamarle también error por argelería mía, ¿verdad? Lo que podría objetarte. Pero bien, bien, bien. Ustedes nunca decepcionan y espero que sigan así. Vamos a ver, calificación del señor Britas. Es un 9. Vamos con la señora Castiñeira, que hoy vino muy bonita. Vino con todos los cueros sabidos y por haber, con todos los flecos. Está divina. Me encanta el maquillaje que tiene. Muy bonita la señora, realmente, el día de hoy. Adelante. Gracias a Sandy Vélez, Sandra Costa. Mira así hermosa, bueno. Buenas noches, Edgar Jiménez. Buenas noches. Como dice mi compañero, estás consolidado. Vos sos una persona ya que te conocemos y bueno, te felicito. Moraima Jr., ¿vos sos mi conejito? Soy, así es. Le encanta. Realmente, Moraima, te quiero felicitar porque es cierto lo que dijiste. Le representan a muchas mujeres y eso es muy difícil. Yo te cuento que mis seguidoras, gracias mujeres, son el 78%. O sea, el resto es varón, pero son mucho más mujeres la que me siguen. Y eso uno logra con el tiempo y mostrando que sí, valemos la pena y que no por llegar a cierta edad o lo que sea, nos dejamos, ¿no ves? Con tus tres hijos. Nos entreguemos y ya, que ahí termina todo, ¿no? Al contrario, yo tengo tres chicos y estoy luchando, estoy saliendo adelante, no es fácil y esto a mí me da vida. Bailar y hacer lo que amo y así que le digo a mujeres, hagan lo que amen. Igual somos mamás perfectas. A veces decimos, ay, no, estoy haciendo mal, no estoy con los chicos, no. Mamás, más mala no hay, mamás perfectas siempre existen. Me encanta, me encanta. La verdad que nada luego es fácil en esta vida. Si fuese todo fácil, estábamos yo en este momento en la cama con Richie, por ejemplo. Pero bueno. Voy a la coreo. Una pareja ya consolidada, realmente en pista, bien la puesta en escena. Ella se lució con la bachata. Un poquito rígida de repente estuviste, pero bueno, se entiende. Para mí estuvieron súper, súper bien, en partes bien, en líneas generales muy bien marcadas. Y vos, yo no te puedo, no puedo ver todavía tu defecto. No porque, no porque seas el conejo. Pero para mí tu elegancia, sí, espectacular. Realmente muy elegante cuando bailás, muy elegante cuando termina tu baile, no es que, estás como desesperado, ¿verdad? Así que te felicito. Y a vos, Edgar, queda en tus manos esta excelente pareja. Muchas gracias. Muchas gracias. Calificación de la señora Zuni, que dijo que quiere estar en la cama con el novio, que fuese todo perfecto. A ver. Señor, vos también estrenas. Nueve, señores de Zuni. ¿Vos también estrenas mañana? ¿Vos estás en el elenco que estrena mañana? Yo no estoy en el elenco que estrena mañana, pero sí voy a estar presente apoyando a mis compañeros. Ok. Muchas gracias. Nueve, Zuni, señores, vamos hasta el conejito del jurado. Quirito Molinier, por favor, adelante, que le ha parecido la presentación de Bachata. Peñitos, buenas noches, buenas noches. Edgar está muy elegante, me encanta cómo está vestido. Porque se le halaga mucho a las chicas y yo le voy a halagar a los muchachos. Gracias. Obviamente que ibas a alabar si no era el muchacho. A las chicas también, a mí me encantan. Yo la belleza la sé admirar y siempre. Ella es elegante, ella es, no sé, todo. Y él, bueno, te deja a tu cargo. Bueno, pero eso es como medio machista también. Hay que ayornarnos, estamos en una nueva era, donde hay que, somos iguales, igualdad. Chicos, ¿saben qué? Quiero aprovechar más tarde un saludo. Qué raro, porque a mí nunca me dijo que estoy elegante, ni nada. Señor, usted es... Qué raro usted. Es una persona medio rara, la verdad, le di una cosa. No, no, simplemente... Yo también no dije nada, pero me molestó su comentario. Siempre en camarones, se lo digo, Jike, qué bien estás, este año es tu año. No puede seguir también, aunque Mili mire con cara de que no le gusta lo que está diciendo, pero está todo bien. Está mejor que nunca, es tu mejor año. Gracias, ya me lo he estado tirando de segunda, gracias, de todas maneras. Adelante, por favor, vamos. Quiero aprovechar y mandar un saludo de vuelta a mi profe de bachata, Stephanie Lucero, que está en la ciudad de Londres. Profe, te amo. Tuve la suerte de estudiar este estilo que me costó un montón, tuve una muy buena maestra. Yo voy a juzgar hoy por lo que ellos hicieron coreográficamente, porque lo que coreográficamente hicieron está bien, está a tiempo, los dos son muy buenos. Voy a juzgar eso, no voy a juzgar a cómo viene la bachata, la bachata sensual. Señores, Molinier nos muestra cómo se baila la bachata. Perdón, no quiero robar mucho tiempo a mis compañeros. Sí. Molinier, ¿cuál es el paso de la bachata? Muéstrenos, usted que estudia, tiene profesor. Lo que me dijo la profe es porque yo siempre miraba, que siempre me dijo, no, mírame, mírame. Es importante que siempre estén en conexión y que la mujer lo vaya sintiendo al chico, que el chico lo vaya sintiendo. Ella nunca se mueva hasta que yo no me muevo. Ella se va moviendo de acuerdo a lo que va sintiendo en mi. ¡Adiós! Señores, ahí está la bachata. ¡Qué increíble, Molinier! Bueno, tampoco le ves el cuello, Molinier. Así. A ver, señores, para que después no digan que solamente hace giritos, Molinier, ¿eh? Le digo, el señor bachata. Es importante, chicos, que la mujer nunca se puede mover hasta que el hombre no le dé el primer paso. El hombre le va marcando y la mujer le va siguiendo. Perdón, maestra, ahora vuelvo a mi luz. ¿Por qué está en el lugar que le corresponde, Molinier? A ver si el jurado entendió algo. A ver si el jurado entendió algo de lo que explicó Molinier. La mujer nunca se puede mover. Por fin está en el lugar que le corresponde. Tiene que ser un coach. No, no, no. Me gusta que aprendamos todos juntos porque yo aprendí a bailar bachata recién el año pasado. Y la profe me corrigió un montón de cosas y es importante seguir aprendiendo. Ella me decía, la mujer no se mueve hasta que el hombre se mueve. ¿Y si el hombre no se mueve nunca? No se mueve la mujer nunca. O sea, tiene, o sea, que el hombre... La bachata sensual es muy sutil. La bachata evolucionó mucho a través de estos años y en estos últimos años. Pero yo les voy a evaluar por lo que hicieron coreográficamente. Están muy elegantes, muy bonitos. Esta pareja trabaja muy bien. Yo siempre voy a esperar más de ustedes. Seis de Molinier. Señores, hoy aprendí algo, la verdad, en la bachata, si no se mueve el hombre, la mujer no se puede mover. Ya dijo Molinier, aprendió Zuni, aprendió Mili también, que no lo habían mencionado. Se les pasó de largo, porque ellos no estudian bachata probablemente. Si Molinier... Foto secreto de Lali, por favor, adelante, vamos. Bueno, a mí si me dejan, yo les quiero mostrar con... No, mentira, no, porque sería un montón, como dice acá. Vamos a levantarnos cada uno a ver unas pequeñas clases, unos talleres. ¿Cómo estás, profe? Le voy a saludar primero al profe que le veo preocupado. Todo bien. Está todo... Él es estresado, el profe. ¿De qué signo sos, profe? Virgo. Con razón, con razón. Moray, ¿De qué signo sos? Pisis, bondades, aquellos llantos todo el tiempo. ¿Y vos, Junior? Sagitario, por supuesto. ¿Cuál? Sagitario. Sagitario, fiesta, fiesta, aquella fiesta. Creo que sos la pruebera, sos ahora vos. Soy la psicóloga del jurado. Sí, creo en las estrellas. Bueno, ¿qué tenía que ver? ¿Verdad? Bueno. Esta pareja está a punto de ser perfecta, profe. ¿Sabes qué me falta? Que es tan correcta, que el arte tiene que ser rupturista. Que disfrute más, ¿verdad? Me falta que se miren, profe. No se miran. La música hablaba de los ojos, la piel, las manos. No, mírense en el video, porque es lo que más me fijé, que es la conexión. ¿Para quiénes bailan? Para la cámara, para nosotros. Uno tiene que bailar para el compañero. Y el profeta no puede hacer más que eso, porque están ustedes, que pasa por acá. porque la coreo estaba espectacular, pero por eso les digo, ármense una historia, no sé, Junior era tu novio, algo que te pase, Moraima. Y vos, Junior, tenés que respirarle en la nuca. Te tiene que calentar lo que pasa por acá. Eso falta, profe, eso ya está en manos de ellos. Sí, de hecho que trabajamos y yo siempre les digo eso, que conecten más a la hora de bailar. Estamos trabajando en eso y van a lograr. Sí, eso es lo único que a mí me preocupa. ¿Vas a hablar? Porque después la gente dice que vos me dictás y realmente yo te dicto a vos, Molinero, loquito. Bueno, igual, Rambo, ¿dónde estás? Igual, profe, falta eso que me parece que eso ya es un trabajo con ustedes dos, chicos. Sí, mi voto secreto y bien, estamos igual, ¿eh? Estamos bien, voto secreto, está nuestra escribana, 24 hasta ahora. Señor Arias, por favor, ¿qué le ha parecido? Buenas noches, señorita Moraima. Junior y Edgar. Buenas noches. a ver, la expresión seria de la señorita Moraima en el baile, no sé si querían hacer una expresión seria o sensual, digamos, esa es una cuestión que se me quedó colgando. Las levantadas, bien, al maestro le voy a preguntar sobre la flexibilidad en la espalda de Moraima y si han practicado lo único que aprendí del baile del 2019, el cambre, este, profesor. Estamos trabajando su flexibilidad, ella entrena mucho y el músculo está un poco tenso de repente, entonces tenemos que tratar de aflojar con los fierros y hacer más ejercicio de danza. Por eso está un poco rígido. Correcto. Entiendo que una dama como Moraima hace ostentación de ese cuerpo perfecto que tiene, pero a mí se me quedó, digamos, las ganas de un vestuario tal vez con algo más de vuelo, profesor, no estoy, que es un cuerpo, insisto, perfecto, es una hermosa señorita y a mí me entretuvo y mi nota, no, no, es esta. Un ocho, el señor Arias, señores, vamos a ver el voto de Lali, lo va a decir todo, señores, 32, hasta el momento. Muchísimas gracias, gracias Moraima, gracias Junior, los quiero mucho, muchas gracias, feliz la presentación de Moraima y de Junior se han presentado con la bachata en los ritmos latinos.